¿Qué es la tarea de gestión? Realmente la tarea de gestión supone crear espacios para la interacción, para el debate, para compartir y reflexionar y hacer proyectos y trabajos en red. Al final, lo importante de una comunidad es que detrás hay personas, orientadores y orientadoras, y es no olvidarse de esa parte, invitarlos a participar, cuidarlos, realmente, porque es una comunidad. Realmente hay dificultades, al final, al ser comunidades gestionadas a través de redes sociales, las redes sociales son como bares con mucho ruido, y entre ese ruido hay que crear un poco de orden, gestionar y hacer esa función de community manager, que se dice ahora, de una forma un poco inexperta y no profesional, pero en esa línea, y un poco evitando el spam, toda la parte de personas que quizá, todo ese ruido que indico. Y bueno, al final, la idea es que se autogestione sola, que sean los propios miembros de la comunidad, quienes compartan sus experiencias, debatan y no requiera de mucha intervención por mi parte. Al final, es un sistema horizontal, donde yo soy un orientador más, que creo los espacios, pero no hay una jerarquía en ella. Gracias. Gracias. Gracias.